Bueno, buenos días Juanjo, muchas gracias por venir. Estamos en el Club H, que es el foro cultural y humanista de FIDE, que se está desarrollando muchísimo, hacen muchísimas actividades culturales y de todo tipo, y las entrevistas con personas de renombre en sus ámbitos profesionales, pero con intereses más allá del derecho en este caso, pues también nos parecen interesantes. Aunque ya te conocerán mucha gente, Juan José Lavilla es abogado, ha sido abogado y presidente en el Ejecutivo de Clifford, ahora tienes tu propio despacho desde hace unos años, eres letrada en las Cortes Generales, y bueno, puedo decir etcétera, porque ya es suficiente. Y luego también es verdad que tienes una faceta académica importante, yo creo que llevas muchos años dando clase en distintas universidades, másteres, que supongo que eso también te gustará, pero nos vamos a centrar en la parte cultural. La primera pregunta que te quiero hacer es, sé que viajas mucho y sé que te gusta viajar, y sé que has estado en muchísimos sitios, yo creo que en casi todos los continentes, no voy a empezar a enumerar, pero desde Botsuana, Turquía, Japón, Latinoamérica, que me consta que te gusta, ¿cuál es el sitio que más te ha marcado y por qué? Bueno, ante todo, buenos días, queridísima Marina, es un gusto estar aquí y que hayáis pensado en mí para hablar de esto. A mí viajar me gusta muchísimo, efectivamente, he tenido la suerte además de viajar con mis hijos, sobre todo, y en los viajes se crea ahí una atmósfera divertida, se generan anécdotas para toda la vida, se intensifica mucho, yo creo, los vínculos entre quienes viajan juntos, en este caso mis hijos y yo, y sí, he tenido una gran suerte de poder viajar a muchos sitios y viajar con ellos. A mí de viajes largos, probablemente en su día el que más me impactó fue el primero que hice a África, a ver animales, sencillamente, estuvimos en Tanzania, y la verdad que ahí en el Serengeti ver animales en libertad, yo ya era adulto y me retrotrajo un poco, yo creo, a los tiempos de mi infancia, esa es una experiencia estupenda. Es una ilusión enorme de hacerla con mi, tengo una nieta, de la que estoy feliz, y una de mis grandes ilusiones es poder hacer este viaje, o similar, con mi nieta Martina, o con los nietos que ojalá vengan varios, muchos de hecho. Ah, muchos, pues estupendo, pues nada, que se pongan a ello. No, es un viaje estupendo para los adultos y para los niños. No, es verdad, de hecho yo también estuve y es verdad que tiene, o sea, es una atmósfera totalmente distinta a cualquier cosa, incluso aunque no seas un gran amante de los animales, es que es, hay que verlo, yo creo que merece la pena, una vez en la vida. ¿Te queda algún sitio que digas, no he estado, pero es que no me gustaría morir sin ir a donde sea? Pues seguro que me quedan muchos. A mí me gusta mucho Latinoamérica, Hispanoamérica, mucho. Y ahí hay varias ciudades a las que me gustaría volver, eso sí, en particular Cusco, A mí el Cusco me parece un sitio que irradia, irradia espiritualidad, ¿no? Hay estas, bueno, es que están ruinas incas muy bien conservadas, Templo del Sol, el Coricancha, pegadas, pegadas a la plaza de armas de los españoles, con la iglesia, la compañía, como siempre, la catedral. Y a mí el Cusco, por ejemplo, el ombligo del mundo, para los incas, a mí es una ciudad que me gustaría volver. Cartagena de Indias, también me gustaría volver. Y también por la dimensión, digamos, española, como tal, ¿no? Porque ahí toda la historia de Blas de Lezo, ¿no? Y cómo fue, venció a los ingleses, el fuerte San Felipe de Barajas. Es una ciudad mágica, Cartagena de Indias, igual que Cusco. Y luego la última ciudad mágica que he descubierto en Hispanoamérica, que me encanta, que me encantó y quiero volver sin ninguna duda, es la antigua, en Guatemala. La antigua es espectacular, la antigua es la anterior capital de Guatemala, hubo un terremoto, pero recordad que en el siglo final es del XVIII. Entonces quedaba abandonada, quedan todavía muchas ruinas de iglesias, que se ve solamente un muro, porque detrás no hay nada, y es una ciudad pequeña, y ahora se desplazo la capital de la ciudad de Guatemala, pero la antigua es una ciudad verdaderamente también, sí, mágica, yo me atrevería a calificarla. A mí lo que me gustaría ir es a los países de Latinoamérica que no he ido, en particular Bolivia, por ejemplo, que tiene que ser una maravilla, y luego, pues no lo sé, no he ido, es un ferry desde Buenos Aires, pero es que no he ido, Uruguay, que yo creo que Uruguay es una cantidad de librerías, es una ciudad, es un país culto, muy culto, una cantidad de librerías espectacular. Y no sé, Paraguay, en fin, sí, a mí me gusta mucho, efectivamente. No está mala lista. No está mala lista. No, es que cuando viajas ahí a Latinoamérica es que realmente lo de la comunidad cultural es que es un hecho. Sí, 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 es verdad que se nota un montón, incluso formas de ser y formas de todo, de todo, sí. Otra pregunta en relación con los viajes, esta pregunta es un poco simple, pero siempre me gustan las respuestas de la gente, pero yo creo que se ve mucho cada uno como es, ¿no? Bueno, París o Roma. O a lo mejor tiene que ser y, pero bueno, normalmente no. Tiene que ser conjunción copulativa, no buena conjunción disyuntiva. Pues a mí me gustan mucho las dos, claro. Es que yo creo que los sitios te gustan por las vivencias que llevan las sociedades. Muy probablemente y el factor que tú estás y muchas cosas. Sí, porque en sí mismo, o sea, la belleza arquitectónica que es fundamental, y va a ser objeto, por cierto, de una tesis doctoral en su dimensión jurídica por parte de una buena amiga mía. El derecho a la belleza arquitectónica, pero la belleza arquitectónica de sí misma es lo que es, yo creo que son las vivencias que tienes. Entonces, realizado este premio, a mí me gustaba más París, yo creo. A mí me gustaba más París. No sé, la grandiosidad de toda la zona de la plaza de la Concord, esto es realmente impresionante, ¿no? Y luego tiene además, eso es que es ciudad, ciudad, realmente. Me gustan mucho los museos, sobre todo los museos pequeños, de París, los pequeños. El Jodén, el Marmotard Monnet, bueno, luego Angéry, que es bien, sí, mucho mucho. Y luego la comida también, por supuesto. No lo sé, a mí París me, siempre he querido, es que he viajado muchas veces con el despacho, para trabajar, con mis hijos, amigos en alguna ocasión, y sí, a mí París me traen unos recuerdos magníficos, siempre. De hecho, hemos viajado alguna vez juntos. De hecho, de hecho, sí, con mi hija Paloma. Sí, París es magnífico, pero bueno, Roma, claro. Es que, ¿quién desearía de ir a Roma si tuviera la oportunidad, aunque fuera un fin de semana, no? Sí, efectivamente. Pero bueno, para qué elegir, ¿no? Para qué, sí, para qué elegir, sí. Pues, para pasar a la literatura, también sé que eres un gran lector. Sí, eso sí. Eso sí. Y creo, salvo que me digas lo contrario, que tu novela preferida es En busca del tiempo perdido de Proust. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, bueno, una vez. Sí, tengo información privilegiada, además. ¿Por qué? ¿Qué te sugiere ese libro? Es una novela impresionante. Es una novela de una sensibilidad extrema, los matices, la riqueza, de sensaciones, de sentimientos que se expresan. Yo nunca he visto a un autor describir los sentimientos con tanta precisión y sin juzgar, como se describen en Alain de Sears. Entonces, todos. El amor, la obsesión, los celos, el cariño hacia la madre, hacia la abuela del protagonista. Luego tiene una parte artista, habla de arte constantemente, habla de política, sobre todo al final. Es una novela. Yo además tengo la suerte de que la leí en la célebre, la mítica ya, edición de Alianza Editorial, estos siete volúmenes con el lomo rojo, en los que yo creo que los dos o tres primeros volúmenes fueron traducidos por Pedro Salinas. Entonces, claro, esto que siempre se dice tradutore, traditore. Yo creo que el traductor necesariamente traiciona la obra traducida porque, o sea, es que el lenguaje va asociado a tus conceptos. Cuando tú viertes una obra redactada en un idioma, a otro idioma, inevitablemente lo asocias a tu estructura conceptual, a la estructura conceptual del idioma de destino. Entonces, puestos a que haya un traidor, claro, Pedro Salinas es un traidor excepcional, ¿no? Sí. Excepcional. No, no, vamos, es una obra, para que no, 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 es una obra muy larga, entonces yo creo que hay que leerla. Yo no creo que sea una obra para un chico o chica de 25 años. Yo creo que probablemente, o sí, no lo sé, pero bueno, yo la leí desde luego mucho más. Justo, yo se te iba a preguntar, ¿por qué crees que, yo creo que hay una lista de 5, 6, 10 novelas difíciles, ¿no? Como que se atragantan en general, pero yo creo que no es el Ulises de Joyce, o sea, yo creo que es más asequible, pero ¿por qué crees que se atraganta así? No me parece una novela difícil, lo que es una novela larga, es una novela larga y que tiene párrafos largos, y que es lenta, o sea, la famosa, la cita, la escena de la Magdalena, ¿no? Que hay otra, que a mí me gustó más, subiendo, en el volumen primero, por el camino de Swan, subiendo una escalera, el protagonista tarda 30 páginas en subirla. ¿Por qué? Porque, según, va pisando, es de piedra la escalera, va pisando los guijarros, entonces esto le trae recuerdos de cuando era niño, de cuando era tal, y son 30 páginas en subirla a la escalera. Pero claro, a mí no me parece difícil, el Ulises de Joyce es una novela muy difícil, yo lo leí, pero tiene 400 niveles y yo me dedico a quedar en el nivel 1 o 2. Yo esa creo que no tengo ni la intención de, o sea, que, ¿en busca del tiempo perdido lo has leído más de una vez? No, no, vale. Ni lo haré, ni lo haré. Ni lo harás, vale. No es fuerte, es que es muy larga, es que hay tantísimas cosas que leer, pero es muy larga. Pues es verdad que hay gente que es más dada releer cosas. Sí, yo la verdad que no, no creo que haya releído, salvo el Quijote, que lo releí en su día. Ah, ¿sí? Sí, el Quijote, sí, el Quijote, el Quijote merece... Bueno, y ya que estamos. Muchas lecturas. Muchas lecturas. Sí, sí, el Quijote sí, hombre. Lo leí, no sé si en el colegio, desde luego de adolescente, luego lo volví a leer, pues en una década mía de los 30 y pocos, a lo mejor, y tiene una... Sí, bueno, es que es una historia de mil historias a su vez, ¿no? Sí, sí, no, Quijote, o sea, yo creo que toda la fama que tiene, claro, es que merecida, ¿no? Sí, sí, hombre. Otra pregunta que te quería hacer, bueno, sé que te gusta Tagal 2, de Galdós hemos hablado mucho, pero... Sí, me gusta mucho Tagal 2. Y fíjate que Javier Marías me gusta mucho, y no es tan tan elogiado, me gusta mucho su dosis tan elogiada, su dosis de humor. O sea, hay partes verdaderamente desopilantes en ciertas novelas de Marías. Yo recuerdo en Todas las almas, una de las primeras, Todas las almas es por All Souls, que es un college de Oxford, donde fue profesor, y ahí reside la acción de su primera novela. Una escena, larga además, porque se extiende, una escena en la que relata una cena, en el college, en la high table, allí pues te ponen al lado de un profesor, de otra persona, por el otro lado a otro, y está como más o menos cronometrado el tiempo que tienes que dedicar a uno, el tiempo que tienes que dedicar a otro. Esa escena es absolutamente desternillante. Es verdad, de hecho, recuerdo que tú y tu hija me recomendasteis empezar por esa novela. Y Todas las almas es una novela. Y es verdad, pero todo el ambiente es muy peculiar, o sea, es que te mete como en una atmósfera muy particular. Yo recuerdo en otra, no sé si ya me acuerdo del título, no sé si era Mañana la batalla, piensa en mí, o no, quizá la espalda del tiempo, en que cuenta, que también, es que yo no soy muy expresivo, pero es que en aquel caso me reía externamente, con carcajada, no es que me hiciera mucha. O sea, una escena en la que cuenta la persona que le escribía, o sea, sale la persona que escribía artículos supuestamente a don Juan Carlos, lo que toda la vida hemos llamado el negro de alguien, que es el que escribe, que ahora seguro que no es muy propio de decir. Y esa escena también es absolutamente desterilante, absolutamente. Sí, o sea, que tenía yo creo, aparte de su extrema sensibilidad, su riqueza intelectual, intelectual, y su capacidad de atraer la atención del lector, tenía también una dosis de humor muy acusada, humor fino, claro, inteligente, y yo creo que muy arciosa, muy arciosa. Y de todas maneras, de literatura española, fíjate que me gustan, ha salido Galdós, a mí me gustan los útiles del XIX, que yo sé que es literatura muy tradicional, son novelas muy tradicionales en su estructura, tal, pero me gustan. Galdós, desde luego, Galdós además, como escribió tanto, ese sí que, bueno, no lo ha leído todo, muchísimo menos. Galdós, me gusta, fíjate, Larra, Larra, el periodista, los artículos de Larra son magníficos, muy loquito de mañana, pero muchos, magníficos, magníficos, de verdad. Clarín, claro, Larragenta, es una obra... Larragenta es espectacular. Sí, Larragenta es una obra, la heroica ciudad dormía a la siesta, así empieza, para referirse a Metusta, a Oviedo, sí. Y luego, fíjate, hay uno que he descubierto recientemente, lo conocía, pero no había leído nada, que este es muy clásico en la estructura de la novela, en la historia de cuentas, que es Armando Palacio Valdés. Sí, sí, no, no, es un escritor magnífico, entonces he leído recientemente que también me reí, me reí, externamente, o sea, no solamente una sonrisa interior, la hermana San Sulpicio, que es verdaderamente divertida. Lo que pasa es que la temática es verdad, que es de una monja que se enamora, hoy a lo mejor suena como pasada, no es a lo mejor una temática tan del siglo XXI, ni del XX acaso, pero es un gran escritor, estilista, finísimo. A mí la literatura del XIX me gusta mucho. Para mí también, en general, ya no solo la española, sino en general, porque también la francesa, esa de Queiroz, que me encanta. Esa, que es estupendo. Que es también divertidísimo, o sea, y la inglesa, de esa época también. La literatura inglesa, leí no hace mucho, pero que sí, sí, que es otro esfuerzo, pero merece la pena, de Loris Stern, Tristram Shandy, traducido por Javier Marías, además. Lo tengo ahí esperándome. Es una novela que también requiere un cierto, pues, larga, y hay que meterse. Es una novela absurda, de estructura y de, muchas veces, el contenido, pero es de una brillantez. Y es uno de los grandes del siglo de la literatura británica. Están desde Verdad, que ha sido citado en 400, muchísimas veces, ¿no? A mí me gusta mucho Tristram Shandy. También hay que realizar un pequeñito esfuerzo para meterse, pero yo creo que es una novela de culto, sin ninguna duda. Y la traducción, una vez más. Lo que decíamos antes sobre Pedro Salinas traduciendo a Pristram Shandy. Javier Marías, claro, es un traductor excepcional. De hecho, creo que les dieron el premio nacional para esa traducción. Traducción, sí, 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 se lo dieron, sí. Me trae a la memoria de esto porque también me dieron un premio nacional a la biografía de Samuel Johnson, escrita por Boswell, que es la biografía canónica en lengua inglesa. Subió largo, que lo ha publicado acantilado aquí, y yo creo que al traductor, que era… no voy a la cabeza ahora, pero vendrá a lo mejor, no lo sé, seguro que cuando hayamos terminado esta comentación, le dieron también el Premio Nacional de Traducción. Samuel Johnson era extraordinario, excepcional. Fue el autor, él solo, del primer diccionario de lengua inglesa. El diccionario Johnson, pero hacer un diccionario entero de tu lengua, en una época en la que no había ordenadores, obviamente. Como María Moliner. Como María Moliner, el diccionario del uso del español, sí, sí, sí. Y James Oswell le veía muchísimo, y según volvía a su casa, escribía las cosas que había dicho el doctor Johnson. Un captador. Sí, sí, agotador por parte, en este caso, del autor de la novela, de la biografía. Se ha convertido, sin embargo, en el biógrafo por excelencia, y es muy interesante. Samuel Johnson era un hombre, hablando del nombre de este club, era un hombre dedicado a las humanidades. Un gran traductor de Shakespeare, un gran compilador y autor de edición crítica de Shakespeare. Extraordinario. Y ya para terminar, yo creo que hablando de humanidades y dado el contexto en el que estamos, Zweig, que nos gustan mucho los dos, Zweig, perdón, que lo pronuncio mal. Este es para Zweig, sí. Creo que también te gusta bastante. Mucho, mucho, mucho. Y a mí me gustó mucho en particular sus, bueno, me quedan muchos por leer evidentemente, sus memorias. El mundo de ayer, sí. Es gracioso porque Zweig, cuando yo era un chaval, se publicaba aquí, se leía mucho, mucho. Luego yo creo que pasó una época en la que más o menos fue, sí, pasó una época en la que, sí, sí, yo leí, pues la que era de modas. La vibrancia de Fuché, que es extraordinaria. Yo leí la de María Antonieta. Pero luego dejó de publicarse, y ahora ha hecho una labor magnífica de recuperación de Zweig. Leí una novela porque se suicidó, se suicidó en Persépolis, y leí una novela de un francés que se llama Los últimos días del Dernier Joux de Stefan Zweig, que es impresionante. Es impresionante. Ah, pues esa, me la apunté. Bueno, es triste, porque es triste que alguien se suicida y me exime una persona a la que yo admiro. A mí me gusta muchísimo de Zweig, Calvino contra Castelli, que se ha subtitulado Confiencia contra la violencia, que cuenta el asesinato, que yo creo que se puede calificar así, inducido por Calvino, en la ginebra durísima de la época en que Calvino la tenía bajo su égida, del español Miguel Servet, que fue el que descubrió la circulación de la sangre, y la relación entre Castelli y Calvino trata precisamente sobre eso. Es una obra, no muy larga, como todas las suyas, Storner. Yo creo que ahí se saca muchas ideas generales, la tolerancia, la antítesis probablemente de lo que fue el calvinismo. La antítesis. Sí, los países de los Andes. Totalmente. Pues nada, muchas gracias Juanjo por… Oye, un gusto estar aquí. Por tu tiempo, bueno pues… Si me invitas otra vez a algo similar. Pues nada, te invitaré otra vez. Hablaremos de más libros y otras cosas. Nada, muchas gracias. A ti. Ya deaptada, muchas gracias. Pues nada, solo a mí que te acompañe. Ya sea que te llevo, si así con و que te viste súper bien. Que lo llevo en tu vida a 향o con tu vida a la lucha. ¡